Chiquita bonita me tienes enamorado Mi sueño había sido algún día besarte en los labios Y hoy dejas que toque tu rostro y yo tan soñado Me siento feliz y completo estando a tu lado Ve nomás que bella eres Ni con todas las mujeres Te comparas mamacita Me encanta cuando me excitas Tu amor yo lo siento muy adentro de mi pecho Tu risa me sigue y recuerdo a cada momento Las veces que río contigo el mundo es perfecto Me sacas mi lado más noble y el más perverso Cuando te hago lo que quiero Pero tengo mucho miedo Que alguien llegue y te enamore Si es que tú le correspondes Pero lo que siempre me dices tú Que tú y yo nacimos para adorarnos Ve nomás que bella eres Ve nomás que bella eres Te comparas mamacita Te comparas mamacita Me encanta cuando me excitas Tu amor yo lo siento muy adentro de mi pecho Tu risa me sigue y recuerdo Tu risa me sigue y recuerdo a cada momento Tu risa me sigue y recuerdo a cada momento Si es que tú le correspondes Si es que tú le correspondes Pero lo que siempre me dices tú Que tú y yo nacimos para adorarnos Pero lo que siempre me dices tú Que tú y yo nacimos para adorarnos Que tú y yo nacimos para adorarnos